¡Hey peloteros! En condición de local, Independiente del Valle empató 1-1 con Defensa y Justicia en el partido válido por la primera fecha de la Copa Libertadores la noche de este miércoles. Al minuto 7 del primer tiempo se abrió el marcador por medio de Carlos Rotondi. El volante de ataque robó el balón en su campo, dribló a William Pacho y definió en solitario ante Moisés Ramírez. El tanto del empate de los rayados del Valle llegó a los 28 minutos. El volante argentino Cristian Ortiz les ganó a los defensas de la visita y remató de cabeza un centro de José Hurtado. Los ecuatorianos fueron con todo en la búsqueda de la victoria contra un defensa que sintió el desgaste físico y a los 20 minutos se lució un Sainz al sacar por un costado un cabezazo de Vite. Luego a los 34 lo perdió Farabelli con un derechazo en el poste. De esta manera Independiente del Valle sumó un punto en el Grupo A. El resultado dejó a ambos equipos en la zona intermedia del Grupo A de la Copa Libertadores que lidera el actual campeón Palmeiras y Sierra Universitario. Si el video te gustó dale like y compártelo.